...candidato a la Cámara por el Partido Liberal. Lo tenemos en línea unos dos minuticos, Germán, porque hoy tiene cierre de campaña precisamente. Buenos días, doctor Manjoma. Doctor Germán, doctor Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Por acá muy bien, gracias a Dios. Suponemos cómo se encuentra usted, bastante agitada su campaña. Hoy tiene cierre de campaña. ¿Dónde es? ¿A qué horas? Y la invitación para que la gente lo acompañe. Hombre, doctor Germán, muchas gracias por este espacio para... Aló. A que me acompañen en ese cierre de campaña que vamos a realizar hoy a partir de las 7 de la noche en la discoteca Paradise, en el sector de La Balea, en Dos Quebradas. Aquí, frente al famoso cafetal. La zona rosa, en la zona rosa de Dos Quebradas. Aquí en Paradise vamos a tener la oportunidad de adelantar un encuentro con los amigos, con los simpatizantes, con toda la gente del departamento que, como reitero, simpatiza con el proceso y el proyecto de cámara L-103, Fustelman-Yoma. Así que esa es mi invitación, doctor Germán. Doctor Manjoma, ¿cuántas personas aspira a reunir esta noche allí en Paradis? Que es una discoteca que, tengo entendido, le caben cuánto, mil quinientas personas, dos mil. Dos mil, dos mil quinientas, espero que me acompañen, lo que más pueda, espero llenar ese lugar como hemos hecho con otras ocasiones y en otros sitios. Espero que hoy no sea la excepción y la gente vaya a escucharnos en el cierre de campaña. Ahí voy a estar en compañía de nuestro gran amigo Juan Pablo Gallo, L-99 al Senado, que, hombre, va a hacer presencia también conmigo en ese acto importante para nuestra campaña. Eso le iba a preguntar, que si va a estar acompañado de su candidato al Senado, el exalcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, pues nos acaba de decir, ahí estará entonces acompañándolo. A partir de las siete de la noche nos decía, en Paradis, ¿no? Sí, 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 doctor Germán, claro que ahí vamos a estar. A partir de las siete estamos ya ultimando detalles sobre el número y el tope de personas porque también tenemos que tener mucha precaución con el aforo de las personas que allí se encuentran, aunque ya sea restringido el tema del tapabocas. Sí, pero en sitios abiertos, pero cuando es un recinto cerrado ya pues debe haber ahí al cierto control, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya el mensaje final para la gente que lo está viendo y escuchando a esta hora de la mañana y cómo votar por usted. Doctor Germán, pues, es decirle a la gente que en Fustelman-Yoma van a encontrar una opción diferente, una opción de cambio y ese cambio plegado de un sentimiento importante de servicio a la comunidad, de servicio a la gente, voy a poner a consideración de los rizaraldenses una cámara que sin lugar a dudas va a estar destinada 100% al servicio de los rizaraldenses para conseguir recursos, para representarlos bien en el Congreso de la República y por supuesto para que los y la rizaraldenses sientan que después de muchos años, pero muchos años, van a tener un verdadero representante a la Cámara. Fustelman-Yoma, Partido Liberal, L-103. Mi invitación entonces es para que hoy nos acompañen en el cierre y el próximo 13 de marzo voten por esa nueva opción, L-103. Fustelman-Yoma, cambio, consentimiento. Bueno, pues, mucha suerte en ese cierre de campaña al abogado Fustelman-Yoma Gil. Son las nueve de la mañana.